Esa es la primera vez que me encuentro una Desde que agregué el mod ¿Dónde mierda me quedó por cierto? Ah, quedó acá La voy a llevar La voy a llevar para guardármela Muchos zombies Que me está dando hambre de vuelta Encima de lo peor me está dando sueño Acá Acá ya entré Se convierte en mosca y en salmón ese tema Hay un zombie acá Casilleros Creo que los había revisado Bueno, vamos a golpear tranquilo el coso A ver Pantalones cortos Eh, ya lo había revisado No, 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 no De hecho, esto Cuando lo abre, lo abre para arriba Y se abre de costado Está mal la animación esa Creo que rompió el vidrio el de acá No, todavía no Rompelo tranquilo, amigo Yo voy a investigar el otro Oh, mirá, hay un zombie ahí Ahí había un baúl Vi un baúl ahí Tiene que haber algo en ese baúl Muerto ¿Cómo llegaron estos zombies? Que no son nadie Hasta esta base O sea, no hay ninguna ciudad cerca No hay nada ¿Cómo hicieron para llegar hasta acá? ¿Qué hay aquí? Una bolsa de porte En serio Capacidad 18 Uh, ya está re cansado Mi tipito Capacidad 15 Bueno Equipar en secundaria Y La cosa esta La mochila escolar La paso acá De acá De acá Bolígrafo Lápiz Bueno Encontré infinidad De bolígrafos y lápiz Salí, mierda Dale Listo 10 años para salir A ver Último Coso Que me queda Para investigar Hay un baúl También ahí Bolígrafo Bolígrafo y lápiz Me cago en todo Más lápiz Más bolígrafo ¿Es en serio? Un cuartel Militar Lleno de bolígrafos Y lápiz Los soldados Estaban Re bien equipados No me extraña Que Que los hayan Matado a todos Y haya un apocalipsis Zombie Y una maldita arma En este lugar Vamos a cerrar esto Vamos a dormir de vuelta Y ya vamos a ver Para donde vamos ¿Qué hora es? Las dos son ya Mierda Bueno A ver Todavía es de día A ver Que podemos hacer Hola nena Soy Zeus Bienvenida Hola nena Soy Zeus Acá ya investigué todo Acá están las duchas Sí Investigué ya todo Taquillas también Eso le decía Ahora empezaba A decir toda la forma De que se llamaba Encontramos Absolutamente nada Mira Que decepción Venir acá Pero bueno Vamos a ir más abajo A ver si ahí Si conseguimos algo Ah Por acá no había otro No Acá estaban las duchas Nada más Vamos a llevar el auto Al otro lado Al otro lado Ah A ver si puedo ¿Cómo voy acá? Por acá Pas pa' atrás Pas pa' atrás Pas pa' atrás Ok Vamos a ir ahí A ver que hay ¿Cómo voy para ahí? Espero que no le dé hambre Cada rato Cada rato esta Perdón si te molestan las canciones No, para nada Seguí poniendo si querés Decime si se escucha muy alto O muy bajito Si te parece que le puedo bajar un poquito más O subirlo Si está muy bajo No sé Porque yo la escuché a un nivel Pero ustedes la escuchan a otra Oh, mirá Ya me está dando hambre de vuelta No me sorprende Betty la vaquerita hambrienta Le voy a poner a la infeliz La próxima vez Título Porque en serio Que le dije Su madre Come a cada rato O sea A ver Está bien que come Patatas De una bolsita No es un almuerzo Una cena Pero Estás en un apocalipsis zombie Querida No seas tan pretenciosa A ver Come lo que podéis Punto No me jodas Cada rato Con que tenés hambre A ver Acá Por favor Una almadena Una almadena Ya que no conseguí Ya que no conseguí Ninguna arma Dame una almadena Acá Por favor Vamos a frenar Por acá Vamos a frenar Por acá Oigo zombie Ya Ahí hay dos Vale Vamos a despachar Los primeros Que están esos dos Solitos ahí Vení Oh hay tres Mirá No lo había visto El otro La única forma De viajar Es con el coche Y ya ni se puede ir Caminando Toma Nada Pobre tipa No está hecha Para este mundo Tranquilo Tranquilo Está apresurado Porque te revienta El cráneo Pará Oh oh ¿Cómo corre este? Toma Listo Corra Chaqueta La otra Vas a aparecer Por acá atrás ¿Dónde estás? Estás por ahí Creo Ahí estás ¿Es una boina? Masazo en la jeta ¡Eh! Tiene una boina A ver cómo me queda No me queda mal Me gusta Pero soy una vaquera ¿Viste? ¿O no? A ver si no Esto tampoco Me la voy a llevar Mira Pero No la voy a poner Ahora Pero me la voy a llevar Esto que me sale Acá es un error De que no sé Pero bueno Posso investigar Caí en estos contenedores Bolsas de basura Esto me va a servir bien Para cuando tenga que hacer Contenedores de lluvia Casa O por acá no hay más nada Revista Vale Bien A ver si puedo encontrar acá Por acá no hay alguien Vale Acá hay muchos Almacenes grandes Tenemos que encontrar algo Lástima que no puedo ver Los videitos Que Que ponés Porque yo estoy acá Dentro del juego Puedo verlo desde Si voy al ops Los puedo ver desde ahí Porque están buenos Los temitas Me gusta la animación esa Ok Vamos de una ventana Va teniendo hijos De dos en dos Abrete por favor Tengo sed Ay me tomé toda la botella Ay no me jodas Tengo nada de agua Va a ser la gaseosa Lo más Pero no tengo más Ok Estamos jodidos Voy a tomar esto Y vamos a tener que ir a Acá no voy a conseguir agua Ni loco Me debí haber llenado la La botella por allá De aquí Vamos a tirar esto Esto lo vamos a romper A la mierda Esto ya está Dame clickearlo Ahí está Quitar vidrios ¿Qué pasa? Oh no se ve nada Acá adentro Voy a subir el brillo A mi monitor Porque veo Súper oscuro acá Hasta que encuentre la luz Al menos Hay una cinta transportadora Y un montón de cajas Perfecto Ah Ah ¿Cómo paso yo Para el otro lado Me querés decir? Uff Ah Buenísimo Me jodés Que la única entrada Esa puerta Esa puerta Tengo que entrar por allá Vale Me cago Tengo que entrar por la otra ventana Porque No puedo pasar Por acá La única entrada Es la puerta Y si no es la puerta Es por la ventana allá Porque esta está bloqueada Encima Obviamente no Esta sí la puedo abrir Perfecto Ahora sí Y acá está súper oscuro Una Oz Me voy a equipar Mirá El Right Ahí está Me la equipo ahí Y la chita La chita La chita Resto La hacha la tengo Bien Pero mirá Me voy a equipar Me voy a llevar la voz Por ahora La quiero probar Vacío 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 O metálico Cuerda La llevo Cartuchos de escopeta 6 Bueno Paquete de gemillas de col Bueno para mi jardín Una pala de jardinaria Ya tengo Acá Caja de col Clavos Bueno Bienvenido Ah Semillas de patatas Caja de clavos Almadena Tiene que haber una almadena Acá adentro Una rega Esto me viene genial Para Disculativos No estaré sirviendo Como va a acabar Esta caerita Pero si no Dormo ahora Solo dormiré Tres horas Y si no Dormo a las diez horas Voy a empezar a stalkear Vale Gracias por pasarte Nos vemos Buenas noches en la Y tenga lindarol También Buenas noches A ver Varilla para soltar La voy a llevar Más Cartucho Cartucho La regadera La pongo en la Milona La varilla para soltar Vale Gato Tablón Madena Please Madena Ya me puede ir Feliz Pegamento Boquito Tengo una Otra caja de clavos Bueno Me la voy a agarrar Lo voy a desarmar Desarmo Lo tiro Lo tiro Lo tiro La pila también No Para la mierda Oh Abrí la puerta Si querés Tablón Otra verde Otra lona Otro tablón Nada 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 Me cago Por favor Una almadena Dámela Oh Oh Otra escopita Oh Interesante Ahora tenemos 24 cartuchos A la mierda Todo esto Lo vamos a poner En una caja Esos disparos Que habían Pensé que eran El juego Por un momento Vale Vamos a hacer una cosa La lanza Hermosa como es Y todo Lo vamos a poner acá Me está dando Hambre de vuelta Me cago en todo Vamos a abrir La lata de judías Vamos a equiparnos La escopeta En la espalda Agarrar los cartuchos Estos Vamos a comer Vamos a comer La lata de judías La mierda La latina La munición La munición La munición La munición Me jodé por acá Me jodés En serio Que la pasé No te puedo creer No puede ser Pero eso Dándose de vuelta Por un niño Para la jardinería Carbón No, no pude haber perdido La Comunidad Yo que la pasé Amigo Bueno Voy a hacer una cosa Me doy para Para allá De vuelta Vamos a cerrar Esto es la mierda Me voy a pie Estamos demasiado lejos Doce Teníamos más Una zombie acá Guadañazo Está bonita la voz Vamos a agarrar La escopeta Y la vamos a cargar Estoy Esperé a probar La escopeta En algún momento Vamos a los baños Una botella vacía Ahí está Beber Carga muy pesada ¿Es en serio? Ah, ah, ah ¿Por qué Tengo esto ahí? Merda La brilata Lo pasamos acá Los cartuchos De copete Este lo pasamos acá Vamos a bajar ahí Esto lo tiramos Está Estamos bastante pesados El esfuerzo No pasa nada Vámonos de vuelta Vamos a cargar Lo que tengo En el auto Y vamos a seguir Investigando Hasta encontramos Una almadena Y se está haciendo de noche Merda Ah, me gustaría Encontrar una almadena Y ya está De hecho Este, son las Dos y veinte No voy a poder seguir Transmitiendo por mucho más Porque me gustaría Volver para casa Y dejar todo Pero No voy a llegar El viaje es muy largo Y hasta que me encuentre Algo de valor por acá Va a tardar muchísimo Ok Voy a investigar un poco más Por lo menos Los dos edificios A ver si encuentro algo Era la almadena Voy a revisar Estos dos edificios de acá Y luego ya tenemos Dos más del otro lado Y por acá No sé qué más había Lo que nos gustaría Es poder contar con ellos Habitualmente Informar un equipo de trabajo Recibando la historia Con el que podáis hacer realidad Todo este mundo Ahora Si os paráis a pensar Yo creo que por acá No hay muchos zombies Acá Yo lo puedo sacar Pansar Apenas puedes caminar Eso no me gusta Tengo que descansar Descansar Recuerda Comic Hacha Libro Mochila Paquete Paquete Todo esto Para allá Más cartucho Caja Esto Bolsa Boina Todo esto Para acá Esto Esto No De hecho esto Esto me lo voy a llevar En la espalda Porque pesa menos Que mi escopeta Estas dos cosas Para acá La escopeta Los cartuchos Para acá La escopeta Por acá Cerramos esto Darnos en el piso Un rato Oh me agarro sueño Agarro hambre Genial Bueno del hambre Me ocupo Al carajo Me voy a dormir No creo que acá Venga un zombie No hay nadie Acá O sea De donde va a salir El zombie Perfecto Perfecto ¿Qué tenemos Para comer ahora? Oh 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 Vino un zombie Zapato ¿Qué tenemos Para comer? Panlata De hecho Más ahí Vale Vamos a agarrar Una de estas cosas Abrir Una Una Y vamos adentro De vuelta La bolata La bolata Con mi lanza Tengo la os Me pasé Del coso Ah no era esta Vamos a cerrar Así por las dudas No me Por acá Lona Pistura Nada Nada Tablón Tablón Nada Nada Data Nada Una data vacía Varilla Varilla Para soldar Eso si lo quiero Esto varilla De tienda Esto si lo quiero Esta me voy a equipar Acá Saco de arena Esto pesa Acá Nada Alambre Paquete de semillas Lo llevo Otro paquete de semillas Lo llevo Gato Saco de hormigón Metálica Chapa metálica Varilla Para soldar Gato Un pallet Otra chapa No hay más Nada 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 Otro lado Clip Una caja entera Para un pallet O clip Ok Toplete de gas Ya tengo Nada Nada Oh Más munición Venga Otra semilla Venga Nada Alambre Espina Nada Almadena Listo Perfecto Conseguimos la Almadena Al fin También La cinta americana Esto es bueno Bueno A ver que es por acá Otro saco Me lo llevo Caja de clavo Me lo llevo Ya Caja de clavo Venga La caja de clavo Tiene mucha Caja de clavo Oye Oye Ya creo que Investigamos todo Vamos a salir Por la puerta Príncipe Ah El borde De la cinta Creo que Está cerrada Bueno Vamos a dejar Las cosas En la En el baúl Y creo que Voy a investigar El otro El otro lado Aquí estoy Madena Esto Caja de clavo Cartucho Paquetes Pegamento Taco Taco Varilla Vale Varilla Tengo dos Creo que en mi casa Tenía una más Si me consigo dos más Me puedo hacer una tienda de campaña También tengo la lona ya Y después me pedía Creo que otra cosa más Que no me acuerdo que era Pero Podría hacerme la tienda de campaña Porque nunca me la hice Vamos a investigar El último lugarcito Después me quedan dos más abajo Pero quiero investigar este Ya lo dejamos por hoy Obvio No puedo cerrar Igual no sé Que se le ocurrió Cerrar las puertas Pero dejar las ventanas Abiertas ¿Viste? Algunas ventanas Si las pude abrir A ver Acá puedo entrar Pasar por ahí Estoy encerrado Si entro ahí Cerrado Cerrado Por acá Por acá Por acá sí Vamos que puedes A ver Segundo lugar Pintura Machota Es la misma cosa Que tengo acá Machota Una machota Vamos a agarrar Una masa grande Una machota Aquí se le ocurrió Ponerle ese nombre Pala para nieve Ah Lo voy a llevar Encuentro una pala para nieve Será un objeto nuevo Es Por acá Cegamento Para madera Es Paquete Semilla Al Voy a hacer un Puerto gigantesco La caja de clavos Zona Nada más Acá Sal Más paquetes Más caja de clavos Las cajas de clavos Siempre vienen bien Porque Todo el tema Es que carpintería Y creación Me va a ocupar muchísimo Por acá Otra caja de clavos Otra machota Bueno No quiero otra más Nada Nada Pinta verde No me interesa No me voy a poner a pintar todavía Menos todavía La pintura verde La blanca Ah La pintura blanca puede ser La blanca sí Barra de metal Eh No sé Si estaba una barra de metal Pero me la iba a llevar por las dudas Ya necesitaba para algo Para acá Parilla para tiendas Sí Me falta una más Sería buenísimo Si me encuentran una más Oh cae ahí Cae ahí Palanqueta Eh Pala Palanqueta No Palanqueta Pala también Pintura negra Pintura negra Pintura gris Caja de clavos Pintura negra Agarremos la pintura negra Ah ya fue con que las clavos ya está Yo tengo muchísimo Otra escopeta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te vi ¿Dónde estás? Ahí Caja de cartucho Y otra escopeta Ah No sé para qué voy a necesitar otra escopeta Pero bueno Me llevo Vamos a conducir a la escopeta Al loco A ver qué hay Alambre Nada Nada Y un martillo Los alambre me pueden venir Ahora mismo Como no tengo Hacha de mano Al estado es una mierda Oh Perfecto Tengo la última varilla que necesito Oh otra más Mira perfecto Listo Allá está A ver Qué era lo que necesitaba exactamente para hacer Supervivencia Acá Kit de campaña Palo de madera Que se hace con los tablones Cuatro de esto Y una lona Perfecto Perfecto Voy a hacer una tiendita Voy a acordarme Para la próxima vez que grabe Más cartuchos Estarí pegando tiros después de acá Otra varilla Mirá Genial Si me puedo armar dos Me armo dos Más cartuchos Más cartuchos No hay nada Ok Vamos para el otro lado Y Oh varilla Vení Amarilla Clavos 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 Esto te lo voy a cortar Acá Acá Lo cortaste Esto 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 Y esto Y esto Chao Otro paquete De semillas Martillo Bueno listo Nos vamos Nos vamos Vamos a guardar todas las cosas En el baúl Y creo que ya está Son las Dos y media Así que me tengo que ya Ir yendo por hoy Ir a dormir un rato O mañana tengo que salir Así que Estar despabilado A ver 68 76 Barra Caja Clavos Cartuchos El Esto no creo que me entre todo Va a entrar Esto Vamos a poner esto Tengo unos paquetes Acá Vamos a hacer Todos No 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 ya se Eh Chatarra Electrónica Esto lo tengo No El paquete Acá Esto entonces Ya lo cerramos Vamos a dejar El resto En un En un Asiento Esto 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 Perfecto Acá Nada más Y acá en el otro Ponemos los dos De Listo Están cinco Cada uno Ok Voy a necesitar una brocha Para poder pintar Y Hubo que también Tengo en casa Una brocha No me acuerdo Si tenía Esto Ya estamos Bastante A ver Vamos a ver Cómo vamos De comida Palata Refresco El ramen Que no se va a podrir Dar las otras Probablemente En latas Tenemos acá Otra gaseosa Comida precocinada Vargas Calabacín Pobrecito El calabacín Se ha podrido Qué lástima Ah Qué más Qué más Es Arroz Que no se Trato Vamos bien Ahí tenemos también Estos bidones Lleno Que Vale De comida Podemos aguantar Un tiempo más Pero Vamos a tener Que agarrar Más comida Después Cuando vamos Volviendo Porque En casa No tengo Mucha Esta maldita Come a cada rato Así que No tengo Un problema Comiste Ah no Comió La tiré abierta Menos mal Me di cuenta De que esto no bajó Listo Ahora sí Al carajo Bueno Entonces Vamos a pasar Aquí Lo voy a dejar Hasta acá Entonces Así ya Quizás mañana No Mañana no Domingo Mañana El lunes El lunes a las 15 horas PM Horario Argentina Vamos a continuar Probablemente Juguemos un rato Projection Boy Quizás Y terminar Seguir con Hunted Un poco Hunted The Demons The Demons The Demons Forge Que hace mucho No lo No lo juego Y bueno Eso es todo Gracias por Por haberse pasado A las personas Que se pasaron En el directo Para los que estén Viendo esto Resubido a Youtube Gracias por haberlo visto Nos vemos próximamente En un nuevo video O en un nuevo directo Siempre aviso Por Twitter Síganme en Twitter Para saber cuándo Un directo Por lo general Es A las 3 pm Lunes A viernes O sea No directo Lunes Miércoles O viernes Por lo general Pero a veces Puede pasar Como me pasó Esta noche Que decidí hacer un directo Por los loles Y a la mierda Y me arranqué el directo Como a las 12 de la noche A veces puede pasar Si es así Aviso igual por Twitter Siempre Así que bueno Nos vemos Próximamente Gracias por Pasarse Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!